Los fanáticos quieren ver Mayweather Pacquiao. ¿Están jugando a mí? Sí, sí. Uno ha sido tres veces el combatiente del año, diez veces el campeón del mundo y el combatiente de la década de los años 2000. Orgullo de su Filipinas nativa. El otro es once veces campeón del mundo, Invicto 47-0, el mejor boxeador, libra a libra y el atleta mejor pagado del mundo. Ambos son eléctricos, gustan a la multitud y han dominado la escena del box por una generación, los más grandes del deporte. Y lo mejor de los últimos diez años, la pelea que todos los fanáticos del deporte querían ver. Ahora, después de años de mirarse desde lejos, en mayo 2 de 2015, Manny Pacquiao y Floyd Mayweather, dos de los mejores luchadores que el deporte haya visto, finalmente subirán al cuadrilátero. Preparados, cara a cara. Ese toque de tambores se escucha crecer como ruido de fondo, son las expectativas de los fanáticos de Manny Pacquiao enfrentado a Mayweather. En la historia del boxeo, cuando dos chicos pueden ganar la cantidad de dinero de estos dos, las peleas por lo general se hacen. Así que mi pregunta es, ¿por qué tomo tanto tiempo? Estuvimos cerca, muy cerca. A veces era el dinero, a veces la prueba de drogas, a veces sus horarios de entrenamiento no coincidían. Estamos hablando de los dos más grandes atletas del deporte durante años y fueron capaces de llegar a un acuerdo. En últimas, después de todos estos años de demorar el encuentro, dependía de ellos hacer esta pelea. Parece que el momento del acuerdo lo produjeron los combatientes por casualidad y se encontraron en un partido de baloncesto. Los acontecimientos fortuitos hacen una gran diferencia, más que el evento en sí. Tal vez eso fue lo que ocurrió cuando Floyd Mayweather y Manny Pacquiao se toparon ese partido en Miami Heat. De alguna manera, por la magia del universo, están frente a frente y pueden mirarse a los ojos como seres humanos. Por fin estaba preparado y quería enfrentar a Manny frente a todo el mundo. En el entretiempo, me acerqué a él y le dije, encontrémonos más tarde, hablemos, tratemos de hacer que esta pelea ocurra. Yo lo vi en los medios sociales, fotos del encuentro y relatos por todas partes. Uno ve lo grande que es esta pelea. Se pregunta cuántas personas están prestando atención con esa explosión de medios sociales y todo el frenesí que ha provocado. Y entonces sucedió algo extraño un poco más tarde. Recibí un mensaje de Floyd diciendo, podemos vernos por FaceTime. Quería verlo por FaceTime cuando estaba reunido con Manny. Estaba sentado en un sofá. Al parecer, en una habitación de hotel, parecía estar sentado junto a Manny Pacquiao. Le dije que nos estábamos acercando. En mi opinión, no fue muy, muy bueno que lo hiciera. Manny me había llamado y me dijeron que estaban seguros que Mayweather quería hacer la pelea. Floyd quería explicarle como luchadores y empresarios que teníamos que llegar a un acuerdo. Vamos a darles a los fanáticos lo que desean ver. Tuve una carrera maravillosa y yo tuve una carrera maravillosa. Pero antes que dejemos este deporte, por supuesto, tenemos que hacer esta pelea. Pero aún después de la reunión casual en Miami, había mucho trabajo por hacer para que esta mega pelea pudiera ocurrir. El presidente de CBS, Leslie Mubes, realmente merece mucho crédito porque él se presentó y sirvió como un árbitro entre las dos partes que no podían hablarse entre sí. Hay una gran cantidad de piezas móviles para hacer esta pelea. Dos luchadores con diferentes promotores, con diferentes asesores y asesores alrededor. Dos luchadores con diferentes redes. El único problema grave que había que resolver era la cooperación entre las dos redes. es HBO y Showtime. Imaginen a Coca-Cola y Pepsi o Burger King y McDonald's trabajando juntos. Tendría que haber algo muy especial, realmente histórico, realmente estupendo para que dos corporaciones se reúnan en un solo evento. Entonces, todos tuvieron que hacer ajustes a sus expectativas y compromisos. Leigh y Richard Peplers, el presidente de HBO, resolvieron todos los problemas importantes en una conversación telefónica de 12 minutos. Lo demás fueron solo detalles hasta que finalmente llegaron a una resolución. Ya se trata de Floyd o de Showtime. Es HBO de Manny. Bob Arum, creo que a todos les gusta el color verde y todo el mundo va a hacerse de mucho verde con esta lucha. Esta vez, todos los elementos se juntaron. Era solo un poco de suerte, mucho trabajo duro y personas decidiendo que era el momento para que esta pelea suceda. Eventualmente, después de la negociación más larga y difícil de la historia del box, la lucha que todos habían esperado ver por años estaba firmada, sellada y entregada. Se siente como un regalo para los fanáticos del boxeo. Se siente como un tesoro inesperado encontrado bajo el árbol de Navidad y todo el mundo está feliz con la pelea que se haga. Sí, estoy muy emocionado. Estoy en el mejor estado de ánimo para comenzar este entrenamiento porque Dios me da paz en la mente. Estoy feliz y estoy bastante seguro de que Eldo esté también. El mundo está feliz y esta es la pelea más grande en la historia del boxeo. Es genial estar aquí. es hora dos leyendas un destino todos los caminos terminan aquí Mayweather-Pacquiao mayo 2 en vivo en Pay-Per-View sábado 2 de mayo a las 9 p.m. este y 6 p.m. pacífico en vivo por Pay-Per-View Como dos de los mejores del boxeo Manny Pacquiao y Foy Mayweather están acostumbrados a imponer su voluntad y a dominar a sus oponentes pero ambos luchadores lo hacen con estilos únicos y diferentes tanto dentro como fuera del ring. Como fanático al verlos uno recuerda lo diferentes que son culturalmente sus personalidades sus vidas públicas sus estilos en el ring Hay tanto para pensar para predecir cómo se va a dar esta pelea van a ser las primeras rondas para Floyd en su defensa Manny lo va a presionar por eso esta es la pelea avasalladora contra el objeto inmóvil Floyd ha dado cuenta de todos los luchadores que han llegado a enfrentarlo pero aquí tenemos en Manny un luchador que no se parece a nadie más en el deporte y quien está más motivado como nadie a quien Floyd haya enfrentado Floyd va a ganarle a Manny si hace lo que ha hecho 47 veces antes analizar a su adversario y dominarlo en la última parte de la lucha su defensa es excelente y la otra gran fuerza que tiene es la precisión en los golpes llega con aproximadamente el 50% de sus golpes eso es asombroso lanza esa mano derecha primero usualmente hace mucho daño con ella controlar la distancia en la lucha y controlar a su oponente él puede hacerlo de muchas maneras lo hace con el trabajo de piernas brillas lo hace contrarrestando eficazmente tanto la cabeza como el cuerpo lo hace recordándote cada vez que has cometido un error por lo general con ese contragolpe de la derecha y él tiene que establecer y hacer valer esa sensación de dominio esa aura de control psicológico él puede ver las cosas en el ring antes de que incluso sucedan él puede mirarte y decir oh veo lo que estás tratando de hacer estás tratando de tenderme una trampa de acuerdo sabes lo que voy a hacer voy a dar el hombro y te voy a contragolpear es como en Matrix todo ocurre en cámara lenta tengo que cambiar la mirada defensivamente constantemente él te da esa mirada te da esa mirada así mantiene el oponente pensando te mantendrá confundido te mantendrá tratando de adivinar mientras desarrolla su ofensiva todo depende de su inteligencia la parte intelectual de la capacidad cerebral en el ring es una gran fuerza para derrotar a Floyd Mayweather el Manny Pacquiao tendrá que atacar el papel más importante en su lucha tiene un poder inusual él tiene que ser el Manny Pacquiao que luchó con Oscar y a Hatton y Cotto un luchador dinámico realmente agresivo le está adorando el rostro a Margarito he cubierto el box for 24 años este es el mejor peleador ofensivo que ha visto si Manny puede abrumar a Mayweather y se meten en una pelea callera realmente tira muchos golpes si Manny es agresivo y lleva la lucha cada minuto a cada salto es vital que lance más de 800 golpes durante esta pelea Manny Pacquiao gana esta pelea si su velocidad le permite aplicar suficiente presión para poner a Floyd Mayweather fuera de su zona de confort no puede correr en esta lucha si no puede correr ¿qué significa que tiene que intercambiar más? intercambiar con Manny Pacquiao sería un error nadie quiere intercambiar con Manny Pacquiao créame Manny lanzará cuatro golpes y se apartará luego cinco y se apartará luego tres él tiene que seguir llegando lanza una ráfaga y se aparta antes que Floyd pueda contragolpear la fortaleza de Manny es que es un peleador muy poco ortodoxo su nivel de actividad los ángulos desde los que golpea el ritmo de su lucha quien tiene esa poco común capacidad para entrar y salir en ángulos y cuando está lanzando golpes desde ángulos y en posiciones desde las que no debería ser capaz de sacar jugo tiene mostaza en ellos ese es el mejor Pacquiao él es uno de los tipos más difíciles en el boxeo no todos los zurdos pueden realmente chasquear con la derecha y lanzar un gancho muy duro con la derecha y Manny Pacquiao Dios le bendiga puede hacerlo otra cosa él cambia de dirección lo va a voltear así lo va a voltear así es grande en eso lo va a rodear y lo va a golpear con un gancho derecha con el gancho correcto se va a mantener en movimiento rodeándolo puede lograr enloquecer a Floyd Mayweather puede salirse antes puede acumular puntos y ganar la pelea esta es la pelea que los fanáticos quieren por la que los fanáticos están esperando desde hace años y estoy feliz de ser parte de la historia y darle a los fanáticos lo que quieren ver están mirando el oficio ejecutado al más alto nivel del mundo Mayweather y Pacquiao peleando para ver quién es el dueño de esta era cuál impondrá su voluntad al otro los riesgos no podrían ser mayores es hora dos leyendas un destino todos los caminos terminan aquí Mayweather Pacquiao mayo 2 en vivo en pay-per-view sábado 2 de mayo a las 9 pm este y 6 pm pacífico en vivo por pay-per-view el 11 de marzo de 2015 en una ciudad que usualmente tiene alfombra roja celebridades de cine las dos celebridades más grandes del boxeo vinieron a Los Ángeles para dar una conferencia de prensa que rápidamente se convirtió en un gran espectáculo de medios de prensa esta conferencia de prensa en Los Ángeles fue un espectáculo que no había visto antes con una alfombra roja tan larga y concurrido como lo de los premios de la academia con el dirigible de Goodyear dando vueltas realmente me impactó que lográramos acordar esta pelea y vi la credencial vi las palabras Mayweather Pacquiao 2 de mayo MGN Grand con todos los medios de comunicación presentes ¡Wow! he estado en el boxeo casi 50 años y nunca he visto nada como esto había más de 700 miembros de la prensa fue una gran sensación verlos todos todos estaban allí por Floyd y Manny ver la alfombra roja ver la cantidad de medios de prensa casi no se hace cobertura así en peleas y eso incluye marcas deportivas y marcas de boxeo y una gran cantidad de marcas que normalmente no cubren el deporte ¡Suscríbete al canal! Soy lo suficientemente viejo para recordar a Lewis Tyson. La última vez que HBO y Showtime se encontraron en la misma habitación. Ver a Floyd y Manny en la misma habitación. Con toda esa atención, te das cuenta de que esto no es otra gran pelea. Es una inmensa pelea. Me gustaría presentar al mejor peleador libra por libra de este planeta. Nada menos que Floyd, Manny, Mayweather. Pero en un día pletórico como este, el hombre de muchas palabras estaba inusualmente quieto y reservado. 2 de mayo, la pelea del siglo, es acerca de los mejores. Y Pacquiao es uno de los mejores peleadores de esta era. Parte del atractivo de Floyd es que hace sick cuando todos piensan que va a ser sad. No me sorprende que Floyd no haya estado histriónico. Si Floyd cree que una pelea tiene que venderse para maximizar el pago del pay-per-view, saldrá a venderla. Cuando Floyd cree que una pelea es suficientemente grande como para venderse, adopta una táctica diferente. El 2 de mayo es cuando se detiene el mundo. Todo el mundo sabe lo que está en juego y todo el mundo sabe lo que significa. ¿Por qué embillecerlo? ¿Por qué tratar de ataviarlo? No necesitan hablar tonterías para promover esta pelea. Quiero decir que la gente quiere ver esta pelea durante cinco años. Están esperando verla. Quiero dar las gracias a Showtime y a HBO por hacer posible esta pelea y sobre todo a Mayweather Promotion y Tim Pacquiao. Demos la bienvenida al entrenador de Manny Pacquiao, Freddy Roach. Nada movía a Mayweather, ni siquiera el intento de Freddy Roach de entablar algún tipo de conversación amigable. Estamos en la pelea más dura de nuestra vida. Estamos luchando contra el mejor boxeador del mundo y vamos a patearte el c***. Lo siento, pero buena suerte, Floyd. Pensé que alguien iba a tener que decir algo. Pensé que alguien se pronunciaría, pero no lo hizo. En este día, incluso las estrellas de las conferencias de prensa adquirieron estatus de leyenda. He cubierto peleas durante 30 años y tenía la piel de gallina cuando los vi acercarse del uno al otro. Estaba mirando mi reloj y pasó un minuto. Yo estaba como ¡guau! Y ninguno de los dos desbozó una sonrisa. Simplemente parecía mirarse a los ojos fijamente y yo estaba sentado ahí preguntándome ¿qué estará pasando por sus mentes? Estoy a punto de sacarte de la cuadra el 2 de mayo. Seguro que ambos estaban diciendo eso. Realmente tuve un flashback. Me recordó a Lee, a Frasher, Leonard y Hearn, Leonard y Hagler. El mismo tipo de cosquilleo cuando vi a esos grandes guerreros cara a cara. Mayweather contra Pacquiao. No se lo pierdan, 2 de mayo. Es hora. Dos leyendas. Un destino. Todos los caminos terminan aquí. Mayweather Pacquiao, mayo 2, en vivo en Pay-Per-View. Sábado 2 de mayo a las 9 p.m. este y 6 p.m. pacífico, en vivo por Pay-Per-View. Uno de los puntos interesantes de esta lucha es que no hay cláusula de revancha y eso es extraño para una pelea de este calibre. Ninguno de los equipos planteó la cuestión de la revancha. Nunca se le ocurrió. No había necesidad de incluir una cláusula de revancha en nuestro contrato porque estamos muy confiados. Ninguno de los dos ha contemplado la posibilidad de perder y por esa razón ninguno siente que necesitan una cláusula de revancha. El 2 de mayo de 2015, en el MGM Grand de Las Vegas, la pelea que todos han estado esperando finalmente tendrá lugar. Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, los dos más famosos y hábeles peleadores de la generación, ambos anhelantes y preparados para encontrarse con la historia. Cada uno de ellos está determinado a dejar su impronta en el deporte, en un momento que los fanáticos recordarán para siempre. La lucha ha tomado casi una cualidad mítica porque hemos estado tan cerca tantas veces. Es un acontecimiento histórico porque estos son los dos mejores y el ganador de esta pelea tendrá derecho de ufanarse. Ambos peleadores sienten que tienen mucho en juego en términos de sus respectivos legados. El caso de Mayweather, la idea de retirarse invicto es tan importante que esa idea tiene un impacto dramático en su legado. Manny Pacquiao ganó campeonatos, conquistó cada desafío, así que para él es algo muy grande. Esta pelea no la puedes dejar de ver el 2 de mayo. Teníamos 5, 6 años pendientes de esta pelea. Yo uso el test que mucha gente usa en el box. Hablamos con algunos de nuestros amigos que no son fanáticos. Y todos están interesados en la pelea y pregúntanme, ¿puedes conseguir un ticket? El boxeo necesita esta pelea por toda la tensión que va a traer. Al hablar de Manny Pacquiao y al hablar de Floyd Mayweather. En esencia se trata de un combate de box, en énfasis en el box, y eso es muy bueno para el deporte. Esto va a ser enorme. Esto es tanto un fenómeno cultural como una pelea. Tenemos dos combatientes. Aquel que indudablemente ha sido el mejor peleador libra por libra de su generación. Y en Manny Pacquiao tenemos un luchador muy, muy determinado. Es el hombre de los fanáticos que ellos creen que puede destronar a Floyd Mayweather. Los dos mejores peleadores del mundo. Dos de los mejores luchadores de todos los tiempos. Sus estilos son perfectos. Uno de los mejores boxeadores puros nunca vistos. Frente a uno de los mejores peleadores de agresivos jamás vistos. Sabemos que Pacquiao va a atacar, va a forzar a la acción. Va a ser difícil imaginar a Floyd permitiendo que Pacquiao le quite el juego así. Así que estoy esperando que no solo sea una hermosa lucha en términos de habilidad artística. Los dos chicos serán accesibles a las multitudes. Incluso no son concedores del boss. Se podrá ver y será fácil de entender. ¡Wow! Será una gran pelea. Creo que la pelea va a ser buena. Espero que lo sea. Y más que eso, la puesta en escena. Creo que va a ser una pelea. Y una noche extraordinaria. Espero escuchar el más grande rugido de la multitud. Creo que el MGM Grand va a explotar. Ese crescendo que la multitud ha esperado. Para mí va a ser como una erupción volcánica debido a que la multitud ha estado esperando durante años ver esta pelea. Ver los flashes de la multitud. Veremos a todo el mundo de pie, a la espera de la campana de apertura. Creo que la emoción. No vamos a poder contener la emoción. La electricidad de esa multitud el 2 de mayo va a ser algo especial. Manny Pacquiao va a caminar primero y el lugar va a estallar. Y yo no creo que vayan a parar hasta después del final de la pelea. Cuando Floyd camine por ese túnel y sonríe a la multitud y los millones y millones de espectadores que están observando. Será un momento increíble. Creo que va a ser un momento diferente a cualquier evento deportivo que jamás hayamos visto. La pasión en este terreno va a ser increíble. Y si la pelea resulta a la altura de las expectativas, el techo del MGM va a volar. Para llamarte a ti mismo te ve el mejor de todos los tiempos, tienes que vencer a los mejores. Estos dos chicos se dan cuenta que si quieren pasar a la historia como uno de los más grandes boxeadores que alguna vez subió al cuadrilátero, tienen que luchar entre sí. Así es, han derrotado a todos los demás. Tienen una hoja de vida llena de combatientes famosos a los que han derrotado. Ahora solo depende de Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. Decidir quién es el mejor peleador de esta época. La gente debe sintonizar el 2 de mayo porque desean ser parte de la historia. Ustedes quieren ver la pelea. Desean poder decir, fui testigo de cómo es la historia y quieren ser parte de ella. Hablamos de Manny Pacquiao, hablamos de Floyd Mayweather. El dicho afirma que una marea alta levanta todos los barcos y ese es el caso aquí. Sí, esta pelea será la más importante para ambos desde el punto de vista financiero. La pelea más grande en la historia por lejos. Esta es una verdadera pelea que se presenta una vez cada 10 o 15 años. Algunos pueden discutirlo. Yo diría que cada medio siglo. Creo que va a ser uno de los eventos más importantes de todos los tiempos. El 2 de mayo va a ser astronómico. Los aficionados de todo el mundo la verán. El mundo se detendrá el 2 de mayo. Sintonicen Mayweather contra Pacquiao. Va a ser una pelea histórica, una pelea memorable. Es única en la vida. Somos dos famosos, enfrentados cabeza contra cabeza, en la mejor ciudad del mundo. Luces, cámara, acción, ¿sabes? Esta lucha no necesita un título. Es Mayweather vs Pacquiao. Punto final. Es hora. Dos leyendas. Un destino. Todos los caminos terminan aquí. Mayweather vs Pacquiao, mayo 2, en vivo, en Pay Per View. Sábado 2 de mayo a las 9 p.m. este y 6 p.m. pacífico, en vivo por Pay Per View.